Bienvenidos a Inófilos, el lugar donde exploraremos juntos el fascinante mundo del vino. En esta ocasión viajaremos a Georgia, país en el Cáucaso Euroasiático. Países como Francia, Italia, España aclaman su calidad y cultura vinícola, pero solo un país puede decir que el vino nació en su territorio, y este es Georgia, ex república socialista soviética ubicado entre Europa y Asia. Todo empezó con una excavación en 2014 de dos asentamientos del Neolítico a unos 50 kilómetros al sur de Tbilisi, la capital de Georgia, Gada Kriligora y Shula Berizgora. Allí la Agencia Nacional del Vino, el Museo Nacional de Georgia y los equipos de arqueología de las universidades de Toronto, Canadá y Pensilvania y Estados Unidos, descubrieron restos de hoja de parra en tinajas con semillas datados de la edad de bronce, así como herramientas de vinicultura, como prensas de piedra, recipientes de metal o barro arcilla, que parecerían confirmar la tesis de que ese territorio, sobre los valles generosos del Cáucaso, alrededor del 6.000 antes de nuestra era, fue la zona de origen del Sarmiento de Uva y por ende también cuna de la viticultura a principios del Neolítico. Creemos que estamos en presencia de los vestigios de la más antigua domesticación de vides silvestres en Eurasia con el único propósito de producir vino. Creemos que se trata del ejemplo más antiguo de domesticación de una vid euroasiática silvestre exclusivamente para la producción de vino. Los métodos de extracción química más recientes han confirmado la presencia de ácido tartárico, que es el componente característico y distintivo de la uva y del vino, además de otros tres ácidos orgánicos asociados como lo son el málico, el succínico y el cítrico. Los científicos también han hallado pedazos de vasijas de cerámica con estos ácidos, lo que significa que en los recipientes se elaboró vino, algo que también se ha confirmado con diversos análisis de tierra. Nuestra investigación sugiere que la vinicultura fue una de las primeras adaptaciones del estilo de vida neolítico cuando se difundió por el Cáucaso. Cada contenedor tiene capacidad para 9 litros y corresponde a la finalización de la Edad de Piedra, época en que la humanidad dominó la agricultura y posiblemente ya sabían producir el vino a mediana escala. Stephen Batyuk, antropólogo canadiense a cargo. Para el gobierno georgiano, estas son las pruebas definitivas de que su país es la cuna del vino. Hasta el momento, también se pensaba que el vino más antiguo se elaboró en las zonas montañosas de los Sagros, en Irán, en donde se encontró una vasija de barro con restos datados del año 5400 a.n. era, en la antiguamente región llamada como Mesopotamia. Se desarrollaron nuevos métodos de producción y el más utilizado fue la creación de vasijas para el almacenamiento y envejecimiento llamadas Webrie, que significa lo que está enterrado. Estas son ánforas de arcilla que favorecen la tanicidad en los vinos. Normalmente tienen capacidad desde 300 a 600 litros, aunque de igual manera pueden ir desde los 10 litros hasta los 5.000. Típicamente consiste en introducir las uvas enteras con el raspón en un recipiente amplio de madera donde se pisan con los pies para extraer el mosto o el zumo, que después se vierte directamente en los Webrie para realizar la fermentación alcohólica que se lleva a cabo con las levaduras salvajes, las que se encuentran naturalmente en la cáscara de la uva, y una vez terminada la fermentación alcohólica, el vino se traslada a otro recipiente para la fermentación maloláctica. Esta nueva ánfora se entierra en el suelo y se sella permanentemente durante un tiempo aproximado de entre 3 y 6 meses a temperaturas constantes de alrededor de 14 grados. La mayor parte de las familias georgianas, sobre todo en el medio rural, producen su propio vino de Webrie. Lo almacenan bajo tierra en unas habitaciones especiales llamadas Marani. Hoy en día aún se transmiten estos conocimientos de métodos de generación en generación, en cuyo proceso participan familias completas e incluso los amigos o los vecinos. Esto ya es un hecho que hay que destacar de la gran tradición vinícola que hay en este país. Cabe también destacar que el potencial de vino de este Webrie es tan bueno que los resultados son bastante aceptables. Sin embargo, no son fáciles de beber por los consumidores acostumbrados a los sabores y sensaciones por la etnología moderna enfocados en Occidente. Eso sí, otra cosa muy diferente es la producción de las bodegas, que se han embarcado en una verdadera revolución en los últimos años, las cuales han ido adoptándose completamente a criterios, métodos y técnicas habituales de la actualidad en Europa. En los tiempos de la Unión Soviética, la producción se enfocaba en variedades las cuales no exigían de mucha atención y lograban grandes cantidades de producción, como la Taveri. Tras la muerte de Stalin, quien era un ávido consumidor de vino, la producción del vino georgiano experimentó una paulatina decadencia que se acentuó con la desaparición de la URSS en 1991. Aunado al conflicto comercial con Rusia en 2006, quien prohibió las importaciones de vinos desde Georgia, alegando que 6 de cada 10 vinos no cumplían con los estándares de calidad, se especulaba que el movimiento tuvo una motivación política a la luz de las crecientes tensiones entre los antiguos aliados, y con esto desaparecieron una gran cantidad de bodegas, ya que el 90% de sus vinos se exportaban a Rusia. Cierto es que los expertos decían que era poco probable que recuperaran su antigua gloria. El concepto de la industria del vino georgiano post-soviético ha tenido cambios que ahora les permiten enfocar su industria para la elaboración de vinos de mayor calidad y diversificar sus mercados, ahora apuntando también en gran medida a Occidente y volviendo a impulsar su producción de vinos naturales como los Bebri, también conocidos como vinos ámbar o naranjas. El avance y desarrollo de esta pequeña nación ha sido muy accidentada a través de la historia. Su ubicación estratégica, que separa Asia Central y Europa, fue objeto de deseo de muchos imperios, como persas, romanos, bizantinos, árabes, otomanos o mongoles. Su influencia ha traspasado fronteras y se ha hecho universal. La palabra vino proviene de la palabra de origen georgiano, vino, sí, literalmente. La UNESCO en 2013 incluyó el proceso de vinificación en Bebri en la lista de Patrimonios Culturales Inmateriales de la Humanidad. También existen vinos, que en su nombre aparece la palabra Xavi, que significa negro u oscuro. Y curiosamente, el color es más pajizo o anaranjado. En Georgia también se produce lo que se conocen como vinos naranjas, que son básicamente un vino blanco hecho con método de vino tinto o rosado, ya que la fermentación se hace en contacto con las pieles de la uva e incluso a veces con el racimo entero, dando un color anaranjado. Este es un método que otros países también suelen utilizar, como Erlovenia, Italia, Francia o Australia. Milenios han pasado y el vino sigue siendo una parte intrínseca en la cultura, forma de vida, religión y sociedad de los georgianos. No hay ceremonia religiosa, civil o especial que en la que el vino no forme parte de, prácticamente desde el nacimiento hasta la muerte, brindar es una actividad común. Se produce vino prácticamente en toda Georgia, con excepción de las altas montañas del Cáucaso y algunos otros lugares más. La gran zona vitivinícola georgiana se llama Caqueti o Cajetia, en el extremo oriental. En Georgia hay al menos unas 500 variedades de uva, aunque generalmente se usan aproximadamente 50, todas autóctonas sin mucho espacio para variedades extranjeras. De las autóctonas, entre las más conocidas están la Zapravi para los tintos y la Tsuane y Cazzitelli para los blancos. También destacan cepas nativas de mérito, como Alexandruli, Mujuretuli, Ojaleshi, Shafcapito, Paratintos o Rosados, mientras que entre las cepas blancas encontramos Chinuri, Kisi, Solicuri y Tziska. Georgia tiene una importante producción de todos los estilos de vinos. Sus variedades y vinos por lo general tienen separación por denominación de origen, pero todo esto lo veremos en el próximo video. Hasta entonces. Chau. Chau.